Mi llegada a Madrid fue tremenda. Estuve buscando muchos pisos baratos, 300 euros. Y acabé en un piso que había sido un trastero. Un frío en invierno y un calor en verano. Vamos a tratar todo el día detrás de la camarita. Jordina, eres una persona con un gran corazón. Ojalá asumiese más personas como tú. ¡Gracias! La boda, la boda... No, no depende de mí, ojalá. No, no depende de mí.